Hola, buenas noches, venidos a este rincón del cine filo de nuevo y hoy vamos a comentar una película, vamos a cambiar bastante de tercio y nos vamos a ir nada más y nada menos que 100 años o casi 100 años atrás en el tiempo para comentar una de las obras cumbre de la historia del cine de los orígenes del cine y una historia, mejor dicho, una película basada en una historia ya de sobra a todos conocida como es la novela de Bram Stoker pero vista desde un punto de vista pues realmente bastante imaginativo y vamos a hablar un poquito de cine mudo de ese magnífico director llamado Friedrich Wilhelm Murnau que seguramente para muchos de vosotros será desconocido pero que es uno de los mayores artistas que la historia del cine ha dado sobre todo en los albores del cine, en los comienzos de la cinematografía mundial y de las grandes obras maestras que dio al séptimo arte. También os comentaré un poquito sobre cine mudo porque evidentemente es un cine bastante diferente del que estamos acostumbrados a ver hoy en día con una narrativa y con un estilo visual completamente distintos a lo que hoy en día nos están dando las salas de cine o lo que hoy en día entendemos por cinematógrafo, por cine, por la narrativa clásica, por el lenguaje audiovisual que se lleva hoy en día y el que se llevaba hace prácticamente 100 años. Hoy vamos a comentar un clásico del cine mudo porque también como el cinematógrafo se inventó en 1895 por los hermanos Lumière en Francia pues desde entonces también se han dado películas importantes que forman parte de la cinematografía mundial y obras cumbre del séptimo arte. Uno de los movimientos más importantes cinematográficos que se dio en los años 20, en este caso en Alemania, fue el expresionismo alemán y una de las obras cumple y que vamos a comentar esta noche es Nosferatu, una sinfonía de horrores sin duda la mejor película de vampiros de la historia del cine con diferencia una obra maestra impresionante, vista desde cualquier aspecto, una maravilla visual cuyas imágenes se nos han quedado grabadas en la retina de generaciones y generaciones de cinéfilos a lo largo de prácticamente los 100 años, 96 años para ser más exactos, que separan al momento actual en el que tenemos ahora mismo en la historia de 1922 han pasado la friolera de 96 años, el lenguaje cinematográfico ha cambiado muchísimo, muchísimo para poder vislumbrar bien una película de cine mudo tenemos que acostumbrarnos a un lenguaje cinematográfico y argumental muy distinto las películas de cine mudo pues evidentemente no existía el sonido, no se había inventado todavía al rodar los films y los actores tenían que expresar por sus gestos, por sus miradas, sus ademanes sus expresiones, pues todo aquello que los diálogos no les podían dar ya que los diálogos estaban muy limitados y que estaban superpuestos también a las imágenes se desarrollaban una serie de imágenes y luego entre imagen e imagen pues muchas veces había una serie de diálogos que teníamos que leer en la pantalla del cine para enterarnos cuáles eran las conversaciones entre los actores, las actrices, los protagonistas de la película el cine mudo por lo tanto son películas con una narrativa bastante más lenta y más pausada de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día hoy en día pues como ya la imagen y el sonido va unido los diálogos, los movimientos de cámara, los travelings, los primeros planos, los planos generales todo el cine es una manera de expresar arte de una manera digamos muy ágil, muy dinámica, muy rápida sobre todo hoy en día con esos montajes tan acelerados que hay sin embargo en la época del cine mudo pues las historias se contaban de una manera más lenta más pausada y en el que había veces que teníamos que entender la interpretación del actor para intentar captar aquel mensaje que nos quería transmitir es decir, en la época del cine mudo los actores tenían que expresar con expresiones en el rostro con miradas, con actitudes, pues todo aquello que los diálogos una vez inventado el sonoro nos daban tenían que expresar la historia a través de las interpretaciones de los actores, de sus gestos, de sus miradas y el director o los directores del cine mudo tenían que llegar a un lenguaje visual muy, por así decirlo muy preciso, muy preciso para que el espectador no se perdiera en la narración y que por lo tanto pudiéramos seguir, pudieran seguir los espectadores la película porque no es fácil hoy en día entiendo que para las nuevas generaciones de cinéfilos o de personas que les guste el cine ver una película de cine mudo puede resultar un tanto difícil porque claro, la narrativa no es igual la historia se va desarrollando de una manera más lenta, más pausada en el que las interpretaciones de los actores juegan un papel fundamental y en el que tenemos que estar atentos a todos los fotogramas del film para darnos cuenta de cómo van las secuencias, de cómo van las escenas y todo ello es decir, en las películas de cine mudo el director tenía que expresar con imágenes aquello que no se podía expresar con diálogos de ahí muchas veces la complejidad de la imagen o el grado de riqueza que tenían que tener las imágenes para expresar todo aquello que los diálogos no eran capaces de expresar porque no podían plasmarse de una manera sonora por eso el sonólogo fue una revolución en el cine realmente impresionante pero el cine mudo se caracterizaba por eso por tener unas interpretaciones muy expresivas que realmente caían muchas veces en la sobreactuación pero eran sobreactuaciones estudiadas para que el espectador pudiera darse cuenta de las interpretaciones y del sentido que quería dar los actores y las actrices a sus papeles y en muchos casos pues muchas interpretaciones de cine mudo os resultarán para los que no estén acostumbrados un poco exageradas porque claro, tenían que tener una gran complejidad pero bueno, yo creo que si os veis unas cuantas películas de cine mudo y os acostumbráis a ese estilo de narrativa pues la verdad es que podéis cogerle un poquito el tranquillo y bueno, os voy a hablar un poquito ya de esta película de esta obra maestra porque es realmente digna de mención y de comentar el director, Frederick William Mournau como ya os he comentado es uno de los directores o entonces era uno de los directores visuales es el director visual por excelencia del cine mudo a él se deben no sobre Nosferatu como obra maestra sino también la primera película galardonada con un Oscar además de Alas Wings en 1929 si la película es a la que me refiero es Amanecer Amanecer es una de las fue la primera película galardonada con Oscar junto con Wings con Alas como os estoy diciendo y la verdad es que es otra obra maestra además de Nosferatu y otras películas de Mournau ya que es una película donde se expresa una de las más bonitas historias de amor que os podéis imaginar Mournau era un estilista de la imagen tan estilista como pueda ser hoy Ridley Scott Ridley Scott es el director visual por excelencia que tenemos hoy en día en el cine entonces el Ridley Scott del cine mudo era Mournau Mournau era un director alemán que se especializó en un movimiento cinematográfico como os he comentado anteriormente que era el expresionismo alemán el expresionismo alemán era un movimiento cinematográfico que se caracterizaba por dar a las películas una dirección artística muy bien concebida en el sentido de que eran todo luces, sombras, penumbras unos decorados muy retorcidos unos personajes también como salidos de ultratumba como de otro mundo en el que todo no se desarrollaba de una manera por así decirlo convencional sino que eran películas casi casi situadas dentro del cine fantástico pero lo que definía el expresionismo alemán era sin duda el tratamiento visual que el director daba a las películas ya que estábamos como una especie como de cuento de hadas por la iluminación por los juegos de luces y sobre todo por la atmósfera que conseguían estas películas ejemplos de lo que era el expresionismo alemán pues eran por ejemplo El gabinete del doctor Cagliari Fausto Amanecer del mismo Burnau Nosferatu y muchísimos títulos que encumbraron al cine mudo haciendo una gran retahila de obras maestras pero sin duda la película que mejor expresa el expresionismo alemán que lo mejor lo plasma es Nosferatu una sinfonía de horrores para mí la mejor película de vampiros Con Nosferatu la verdad es que hubo muchos problemas de producción desde un primer momento porque Murnau y su equipo técnico y artístico no pudieron conseguir los derechos de la novela de Bram Stoker porque es una adaptación directa de la novela de Bram Stoker de Drácula entonces para ello como no pudieron llegar a un acuerdo con la viuda de Bram Stoker para que les proporcionara los derechos de la novela cambiaron nombres situaciones lugares pero que realmente todo se desarrolla de una manera muy similar a la novela de Bram Stoker y puso la primera piedra de lo que al cine de vampiros se refiere y de la que beben muchas adaptaciones de Drácula que vimos posteriormente en el cine por ejemplo la última oficial de Francis Ford Coppola del año 92 Drácula de Bram Stoker tiene muchas similitudes con el Nosferatu de Murnau pero se la considero una novela mejor dicho una película pirata una adaptación pirata de la novela de Stoker cuando se estrenó la viuda de Stoker pues evidentemente denunció a Murnau lo llevó a juicio y lo ganó y consiguieron destruirse prácticamente casi la totalidad de las copias de Nosferatu pero muchas de ellas se distribuyeron por Europa y por Estados Unidos y no se consiguieron destruir la totalidad de las copias por eso hoy podemos disfrutarla en formato doméstico en toda su magnitud en lo que rodea al rodaje de Nosferatu la verdad es que no está carente de polémica ya que como una especie como de estrategia de marketing o de publicidad dijeron que el actor que interpreta al conde Orlok a Nosferatu en sí mismo llamado Max Reck dijeron que era un vampiro auténtico que fue contratado para la película o sea nada más lejos de la realidad Max Reck era un actor alemán de películas de cine fantástico y pero también de comedias que rodó muchísimos films y que murió ya pues envejecido ya a la edad de sesenta y tantos años en su Alemania natal es decir ni muchísimo menos era un vampiro ni todo lo nada que se le parezca Max Reck pues aceptó el personaje de Nosferatu del conde Orlok y le escogió Murnau precisamente por su físico Max Reck para ser un hombre ya de 1900 de la década de los años 20 de hace casi 100 años era un hombre muy alto y muy delgado superaba el metro 90 con holgura era extremadamente delgado con unos rasgos físicos muy marcados que le hacían ideal para el papel ya que uno de los aspectos que más destaca de esta película es sin duda el fenomenal maquillaje que tiene el actor Max Reck para interpretar al conde Orlok realmente escalofriante en todas sus en todas sus vertientes en todos los planos que tiene y donde el actor pues prácticamente desaparece para darnos una de las representaciones del conde Orlok o de Drácula como realmente era el personaje que era de Drácula completamente distinto a los que nos tenía acostumbrados las demás versiones el Drácula de Bela Lugosi de Christopher Lee o de Gory Oldman o incluso de Frank Langiera o de Jack Palance no tiene absolutamente nada que ver con el Drácula o el conde Orlok de Max Reck ya que su interpretación sus ademanes sus gestos las miradas que tiene la manera que tiene de incluso de subir escaleras como en esta fotografía que os he puesto en la pantalla del ordenador todo hace componer un personaje que está mucho más cercano de un fantasma o de un espectro que de un conde búlgaro un conde bávaro o un conde balaco se refiere es decir está muy alejado el del clásico conde de la aristocracia que veíamos en anteriores mejor dicho en posteriores versiones como por ejemplo el Drácula de Bela Lugosi vestido de opereta caminando por las calles de Londres con esa mirada tan característica que tiene suya no tiene absolutamente nada que ver está en las antípodas del Drácula del conde Orlok de Max Reck no tiene absolutamente nada que ver las versiones que se hicieron posteriores al Nosferatu de Murnau fueron versiones que se adaptaron muchísimo incluso a las representaciones teatrales la versión de 1931 de Todd Browning interpretada por Bela Lugosi es una adaptación directa ya no de la novela sino de la representación teatral que el mismo Lugosi había hecho durante muchísimos años es decir que la película Bela Lugosi del 31 fue uno de los por así decirlo uno de los últimos una de las últimas veces que hizo de Drácula ya que lo había interpretado en el teatro muchos años antes cuando Bela Lugosi interpretó a Drácula pues tenía ya más de 50 años ya para la época de 1930 ya era una persona casi mayor bastante anciana pero que el Drácula de Max Rek no tiene absolutamente nada que ver si los otros Dráculas se caracterizaban por ser un conde aristócrata con ciertos modales bien parecido bien vestido el Drácula o el conde Orlok de Max Rek está completamente es diametralmente opuesto es como una figura esquelética es como un cadáver putrefacto es como una especie como de espectro que entra y sale de las estancias y que puede aparecer y desaparecer es una figura alta muy delgada vestida completamente de negro con unas uñas exageradamente largos con un cráneo y unas orejas un cráneo muy picudo con unos dientes no incisivos muy pronunciados unas cejas muy pronunciadas también muy pobladas unas orejas picudas el cráneo completamente sin pelo ahuevado es decir parece más un cadáver parece más un espectro parece más una mezcla entre esqueleto y una rata de lo que nos tenían acostumbrados Christopher Lee Bela Lugosi Jack Palance o Barry Oldman en otros papeles y eso es precisamente con lo que jugó Murnau a la hora de filmarnos Ceratu es decir dotar a la figura del vampiro de un aspecto completamente terrorífico las secuencias donde sale Max Rek interpretando al conde Orlok es que la verdad es que son incluso vistas a día de hoy nos pueden causar a mí por lo menos yo cuando la vi en su momento pues me causó un determinado impacto porque nunca había visto yo un maquillaje tan impresionante una interpretación incluso tan contenida o tan escalofriante como la que hace el propio Max Rek la verdad es que la película en sí misma tiene una dirección artística debida al expresionismo alemán a esos juegos de luces que tiene de sombras y todo ello tan conseguida que parece que no es una película de vampiros al uso o sea el castillo del conde Orlok no es el típico castillo victoriano que estamos acostumbrados a ver en las demás versiones de Drácula es parece como una especie como de cueva todos son pasadizos laberínticos con unos suelos como de grés puestos pero luego también las puertas que están muy como muy cochambrosas con unas estancias muy lúgubres poco iluminadas con una sensación como de frialdad el castillo del conde Orlok es un castillo en ruinas completamente con un interior como empedrado es decir está completamente alejado completamente alejado de lo que es una película de vampiros al uso como hemos estado viendo en el cine moderno a partir de los años 40-50 para acá es decir el castillo del conde Orlok parece más una cueva o unas ruinas deterioradísimas y es como la guarida de una especie como de monstruo o de espectro o de rata o de cadáver que es lo que realmente expresa el personaje de Max Rek la película sigue fielmente la novela de Bram Stoker desde el principio en el que un agente inmobiliario llamado Hatter para no llamarle Harker pues viaja a Transilvania atraviesa los Cárpatos en busca pues del castillo lúgubre del conde Orlok al que tiene que venderle una hacienda como Harker vendía una hacienda al conde Drácula la ciudad de la que parte Hatter pues no es evidentemente Londres sino que es la ciudad alemana de Bremen es la ciudad alemana de Bremen entonces parte con esos canales esa decoración o es mejor dicho esa edificación tan centro europeo tan sumamente características y parte hacia los Cárpatos porque una especie de compañero suyo trabajo que recuerda mucho a Renfield al Renfield de las posteriores versiones le dice que el conde Orlok está interesado en comprar una hacienda y que es desprendido con su dinero entonces Hatter pues atraviesa todos los Cárpatos en una serie de secuencias muy buenas con una fotografía muy deudora del expresionismo alemán es decir con esa iluminación tan tenue tan cochambrosa con esos juegos de luces con esas penumbras que parece que cuando se va internando en el bosque parece como un bosque encantado en sí mismo parece que el personaje de Hatter se va a estar metiendo como una especie como de pesadilla en esos bosques tan sumamente frondosos de la Transilvania profunda y hay una secuencia en la que evidentemente al igual que Harker pues es prevenido por los gitanos de la zona por los lugareños para decirle que evite evidentemente el collado de Borgo el paso Borgo y no llegue al castillo del conde Orlok porque es ahí donde se desatan los fantasmas según dicen los lugareños de la zona hay una secuencia en la película en la que en las demás versiones pues Harker es conducido al castillo Drácula por un carruaje tirado por el mismo conte Drácula y aquí en esta versión eso se mantiene es decir cuando llega a una especie como de puente de ruido la pantalla se funde a negro y aparecen unos letreros que nos indican y cuando llegó a la zona de los cárpatos al collado de Borgo entonces los fantasmas sacudieron a él y aparece el típico carromato con las luces de los caballos tirado por el mismo Nosferatu aunque está disfrazado o está vestido en el que nos reconocemos y en esa secuencia el carruaje va como a toda velocidad o sea como si fuera un 4x4 tremendamente a toda velocidad pues superando los obstáculos y todo eso y hay una secuencia cuando se dirige al castillo en el que el el negativo la imagen de la película está como como muy tenue como si hubieran dado la vuelta al negativo y no estuviera bien como diría yo como plasmado o como que no me acuerdo del término técnico en sí en sí mismo pero es como si el negativo no estuviera bien impresionado y estuviera velado pero es que Murnau tuvo una idea como para representar estamos hablando de 1922 como si Harker Hatter pues llegara a esa como esa tierra de fantasmas que es acelerar el movimiento del carruaje de manera consciente es decir todo realizado de una manera intencionada y no impresionar y que el negativo cuando se acerca al castillo del conde Orlock no no impresionarlo bien o no darle la luminosidad que requería para ello pues cubrió el carruaje por una especie de lonas blancas que luego al negativo al no impresionarlo pues parece que está como todo negro y es como si se internara como en un mundo de fantasía eran las soluciones visuales que había en aquella época y entonces llegan evidentemente pues al castillo del conde Orlock que es un castillo como os he dicho que parece una cueva laberíntico que parece que no termina nunca llena de pisos de escaleras pero todo de una manera muy cochambrosa muy derruida y que los juegos de luces que hay dentro del castillo del conde Orlock es realmente impresionante porque parece que estuviésemos viviendo una auténtica pesadilla o sea el personaje de Hatter parece que vive una auténtica pesadilla cuando las luces caen mejor dicho el sol se pone y entonces como dice en la película las sombras y los fantasmas invaden el castillo del conde Orlock en esta película la verdad es que la plasmación del vampiro pues tiene dos vertientes que es la vertiente pues del conde que quiere chuparla que es vampiro quiere chuparla a sangre para mantenerse con vida pero también está expresada la figura del vampiro como propagador del mal propagador de enfermedades y es que cuando el conde Orlock ya ha seducido por así decirlo a Hatter y vuelve y llega a Bremen para hacerse con la porco la hacienda que le ha vendido Hatter y seducir a su mujer pues en el barco en los ataúdes que él lleva lleva ratas además de la arena es decir de la tierra de sus antepasados para que él descanse como vampiro lleva ratas y aquí viene una de las connotaciones más interesantes de lo que es el vampiro en sí mismo que es como figura de propagador de enfermedades como propagador del mal en sí mismo y propagador como de desgracias es decir las ratas llegan a Bremen desembarcando de los grandes barcos que han traído del barco que ha traído al conde Orlock y extiende la peste extiende la peste y el mal en sí mismo por todo Bremen inundando la ciudad pues eso de ataúdes de sarcófagos de toda la gente que ha fallecido es decir que la figura del vampiro aquí tiene dos vertientes en esta película que son como el conde como vampiro en figura clásica tradicional y costumbrista de la Transilvania profunda que tenemos idea como el vampiro en sí mismo y también como figura de propagador del mal que es otro de las etiquetas que se le suele poner al vampiro entonces pues evidentemente ese mal la peste se propaga y es al final de la película cuando la mujer de Hatter es decir la persona que el conde Orlock también se ha fijado pues decide leer ese ese libro que su marido le ha traído desde Transilvania y ver que efectivamente sólo una mujer hermosa virginal pueda olvidar hacer olvidar el canto del gallo a la luz del sol para que el conde Orlock la seduzca para que el vampiro la seduzca y que la primera luz del día le destruya y que prácticamente el conde fallezca y con él las ratas por así decirlo pues se vayan porque dependen de él el vampiro también además de propagador del mal y de enfermedades también controla a los animales es decir que el conde Orlock pretende hacerse con el control o sea pretende hacerse con el control de la ciudad de Bremen no sólo ya como vampiro sino también atrayendo la enfermedad la peste que es la que van a propagar las ratas en una connotación muy interesante que en muchas de las versiones posteriores que hemos tenido de las películas de Drácula no han aparecido ni en la versión de Terence Fisher de 58 cuya crítica está aquí en mi canal ni en la versión de Ted Browning con Bela Lugosi ni en la versión de Francis Ford Coppola pero que sí que está aquí en el Nosferatu de 1922 de Murnau la verdad es que os he dicho que la película pues sigue las directrices del cine de vampiros tanto convencional como visto también como propagador del mal de la peste y también sigue las directrices importantes de la novela de Stoker pero evidentemente los nombres se han cambiado Drácula es el conde Orlok Harker es Hatter incluso Mina que es la mujer de Harker aquí creo que se llama Nina pero vamos ahora no me acuerdo exactamente la verdad es que todas lo que son las secuencias donde sale Max Reck donde sale Nosferatu ya sea en el interior del castillo fuera en Bremen cargando con sus ataúdes con las ratas la verdad es que son una obra de arte en sí mismas parecen como sacadas de la pesadilla más tremenda que puedas imaginarte por ejemplo abundan en el expresionismo alemán y sobre todo en esta película las sombras ¿os acordáis de cuando Gary Oldman en la película de Francis Ford Coppola toca Keanu Reeves Harker al castillo y aparece Drácula Gary Oldman con ese candil y con esa luz pero que al principio de esa secuencia aparece primero la sombra de Drácula sin duda está basado en esto es decir Francis Ford Coppola que es acusado en la historia del cine de robar muchas secuencias a muchos muy buenos directores se fijó en los juegos de luces y en las sombras que Murnau hizo para Nosferatu de todas todas y entonces se abunda y se abundan y también se abusa en Nosferatu mucho de las sombras pero eso sí con un tono escalofriante terrorífico como sin saber qué es lo que esa sombra puede acechar qué clase de personaje de monstruo o de vampiro está detrás o es el responsable de esta sombra esta secuencia que es cuando el conde Orlo sube las escaleras de la casa de Nina casi al final de la película para hacerse con ella morderla vampirizarla va subiendo lentamente las escaleras fijaos que es que la silueta es que es terrorífica es como si fuera una especie como de muerto viviente de zombie eso que hoy en día nos impacta incluso fijaos con los juegos de luces aquí la puerta en penumbra total esto como si fuera como si estuviera iluminado con un foco las uñas la barandilla tan simple tan sencilla la textura de lo que es el fondo del que está plasmada y dibujada y definida la sombra de Venusferatu la película está llena de imágenes que son obras de arte visuales muy similares a esta entonces da la sensación como si estuviéramos dentro como de una pesadilla como si una serie de espectros y de fantasmas inundara la película en sí misma la verdad es que la película no puede ser más impresionante en todos sus aspectos en lo que se refiere a la carga visual del expresionismo alemán todo lo que podía dar de sí visualmente la película o sea visualmente la película es que es un espectáculo tremendo no es el espectáculo de efectos visuales que estamos acostumbrados hoy en día pero claro es una película de 1922 pero es que esto parece sacado como de una pesadilla en sí misma o sea vaya ser vaya silueta y la secuencia que viene después de esto es el conde Orlok con la mano acercándose al pomo de la puerta y abriéndola como por arte de magia o sea es como si un fantasma traspasase los muros las puertas como si se arrastrase es decir el conde Orlok el Nosferatu el Drácula de Murnau es un ser putrefacto es un zombie es un cadáver la verdad es que esta crítica la ha enfocado mucho en el personaje de Nosferatu de Max Rek de su iluminación de todo lo que rodea a su personaje porque es uno de los vampiros o el vampiro más escalofriante que ha dado la historia del cine muy alejada del clásico vampiro de conde aristocrata que hemos tenido en mil y una películas más Nosferatu es una maravilla visual hay que aprender un poquito a ver cine mudo porque a los que seáis novatos o no os interese el tipo de cine os diré que con el cine mudo os estáis perdiendo muchas de las grandes obras maestras de la historia del cine el acorazado Potenkin Fausto Metrópolis Los Nibelungos Nosferatu pertenecen a un tipo de cine que ya no se hace era otra manera de ver el cine otra manera de entender el cine como arte basándose en la imagen en la iluminación en la expresión en la expresividad de los actores en el significado de las sombras en el significado de la iluminación Nosferatu es el más grande exponente ya no solo del expresionismo alemán sino del cine mudo entendido como obra de arte visual Nosferatu es una maravilla que no os podéis perderos bajo ningún concepto es una película de terror o el terror entendido en una película de hace casi 100 años no es fácil entenderlo pero si hacéis el esfuerzo yo creo que Nosferatu puede ser una agradable sorpresa Es una película que sentó las bases de lo que es el cine de vampiros sentó las bases de lo que es el cine fantástico entendido como tal el cine de terror de misterio porque si hoy en día las películas de terror y de misterio tienen una o lo más importante es la iluminación la atmósfera todo eso es deudor de esta película Sin esta película el cine de terror no sería hoy en día como lo conocemos el cine de vampiros de terror de misterio de suspense Nosferatu es una obra maestra que no os podéis perderos es la obra de arte definitiva del cine mudo y una de las cumbres del cine de todos los tiempos espero que la disfrutéis mucho y me comentéis porque la verdad es que hay mucho que ver en esta película de hora y media de duración Buenas noches y que no soñéis con Nosferatu el conde Orlok ahí le tenéis Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video